Mira como se ve la falla El horror Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, YuyitoTV El día de hoy quería mostrarles cómo me hice un corte de cabello rebelde Digo rebelde porque nunca me he hecho un corte de cabello tan arriesgado Y quería mostrarles cómo fue el proceso para hacerme este corte Este corte está inspirado en los Rivera Destino Específicamente de este caballero Gracias Quiero mostrarles cómo fue el proceso y relatarles un poco mi experiencia Estoy con el buen Karim Si me atrevo a hacer este corte que quiero Nunca me he atrevido a hacer un corte así como el que me hice ahora Si ustedes se dan cuenta Tengo como una raya Una zanja La primera vez que me hice este corte Muchacho que me estaba afeitando Me dice, bueno, ahora falta la raya Y yo le dije, no, la raya no Pero fui la semana pasada Y el buen Karim me hizo el corte Pero esta vez le dije, sí, hazme la raya Yo he decidido, entregado Pero bueno, en realidad tenía mucho miedo De hecho, cuando estaba haciendo la raya Estaba En pánico, nervioso Sudando Dije, nada, me despidieron al día siguiente Me echaron a la calle Pero no, no pasó nada A lo mejor ustedes dirán, no, es muy sencillo Ay, no es la gran cosa Pero para mí sí lo es La primera vez que me hizo algo así radical en el cabello Fue en noveno año Noveno grado En donde me pinté esta parte La pollina No sé cómo le dicen en español Pero me la pinté de color amarillo Era como la moda No sé en qué estaba pensando Pero fue la última vez que me hice algo en el cabello A diferencia de mí, hermano Que tuvo todos los estilos Pero siempre se atrevía Siempre Admiré su valor y su coraje Por probar Nuevos cortes de cabello Nuevos estilos No le importaba nada Siempre era Muy rebelde Recuerden compartir este video Adiós Subtitulado por Jnkoil